Seré un gobernador que actúe con firmeza y defienda a los tabasqueños, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 14 de junio. Seré un gobernador que actúe con firmeza en el momento oportuno, que defienda a los tabasqueños y que haga valer su autoridad como se lo ordena la Constitución y como lo exigen los ciudadanos, aseveró Arturo Núñez Jiménez, quien ante pescadores de todo el Estado afirmó que será su gestor ante el Gobierno Federal y los apoyará en todo lo que esté en el ámbito de su competencia. Acompañado por Fernando Mayans Canabal y Marcos Rosendo Medina Filigrana, candidatos a la Senaduría y Diputación Federal, aseguró en Paraíso que, como mandatario sabrá ser persuasivo con los funcionarios federales cuando sea necesario, pero también sabrá exigir cuando sea indispensable, pues por Tabasco va todo. Tras hacer un llamado a establecer un pacto de colaboración entre los pescadores de Tabasco y el Gobierno del Estado, manifestó que observa a una entidad decidida a dejar de contar con ciudadanos de segunda y recuperar el valor que se requiere para dar el gran brinco y salir del fango en el que se encuentra. En presencia de Bernardo Barrada, candidato a la Alcaldía de Paraíso, señaló que las organizaciones de pescadores deben ser para promover sus intereses, cumplir sus obligaciones y defender sus derechos, y por lo tanto no deben permitir que ningún gobierno las utilice como clientela electoral para forzar su voto a cambio de apoyos, como lo ha hecho el PRI durante 83 años. Aseguró que en el gobierno que encabezará a partir del 1 de enero de 2013, los apoyos serán para la actividad productiva sin distinción de tipo alguno, mientras que los sufragios los conseguirán los candidatos y los partidos en época electoral. Ya basta de condicionar el sufragio de las asociaciones productivas. Teodoro Wilson, de la Unión de Permisionarios Pesqueros de Paraíso, hizo un llamado a Arturo Núñez para que se comprometa a fondo con esa actividad, pues no queremos compromisos por encimita o de ladito.